Me enamoré de su piqueta y su belleza, la gata ha hecho todo su naturaleza Como me gusta la maldita loca esa, si me con ella no se me sube la musa Ella está dura, está toda la vaina, me gusta su cuerpo, me gusta como ella baila Ella está dura, por ella estoy entregado y lo que más me tripea cuando me pasa por el lado Ella está dura, está toda la vaina, me gusta su cuerpo, me gusta como ella baila Ella está dura, por ella estoy entregado y lo que más me tripea cuando me pasa por el lado Ella está dura, 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 mira como lo baila y como mueve la cintura Cuando me tiene cerca se vuelve candela pura y se mete encima y para, rara, rara, rara No fuerza y lo coge easy, es de signo PC, le gusta la music, el retumbicio en el sexy Dice que está loca por hacerlo en el jacuzzi, que si no es con la letra puede ser que sea con Francis Pero que no haga cocote con los tiguerones, no se le encuentra, por ahí se la pone Verdad que ella está dura y más con esos tacones, sale combinar cualquiera se la come Pero que no haga cocote con los tiguerones, no se le encuentra, por ahí se la pone Verdad que ella está dura y más con esos tacones, sale combinar cualquiera se la come Ella está dura, está toda la vaina, me gusta su cuerpo, me gusta como ella baila Ella está dura, por ella estoy entregado y lo que más me tripea cuando me pasa por el lado Ella está dura, está toda la vaina, me gusta su cuerpo, me gusta como ella baila Ella está dura, por ella estoy entregado y lo que más me tripea cuando me pasa por el lado Ella está dura, dura, me gusta como lo mueve, con ese movimiento me la saca y se la bebe Tengo 22 pero ella tiene 19 y el marido está buscando que este loco se la lleve Dale pa'l piso, que tú no tienes chillo, me gusta tus pelos lisos, los tuyos no son fotisos Báilame en el tubo con ese pantaloncito, eso te queda prestadito y con la boca te lo quito Mira como ella baila, como lo menea, me pasa por la Audi que pa' que la vea Me tiene rapidito, le meto donde sea, yo le cogí la seña y le frené como el dea Mira como ella baila, como lo menea, me pasa por la Audi que pa' que la vea Me tiene rapidito, le meto donde sea, yo le cogí la seña y le frené como el dea Ella está dura, está toda la vaina, me gusta su cuerpo, me gusta como ella baila Ella está dura, por ella estoy entregado y lo que mami es tripia cuando me pasa por el lado Ella está dura, está toda la vaina, me gusta su cuerpo, me gusta como ella baila Ella está dura, por ella estoy entregado y lo que mami es tripia cuando me pasa por el lado Estoy harto de decirle que la gente son la gente y los demás son los demás, hagan su diligencia.